Al comenzar un nuevo día, entendemos que la vida está hecha de momentos únicos, reconociendo la importancia de cada momento, disfrutando de la sabiduría y alegría que acompañan la celebración de la vida. El camino de la vida se trata de comunidad, conexiones, y dar la bienvenida a cada nuevo capítulo. Celebrando la diversidad de la vida llena de momentos de alegría y experiencias compartidas. Con Alignment Health Plan, le deseamos una vida llena de momentos únicos. La vida se hace de momentos únicos. La vida se hace de momentos únicos.